En su primer encuentro con los medios albaceteños tras su toma de posesión como rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado ha asegurado que aunque la situación económica es complicada, tiene plena confianza en el futuro de la institución que representa. La Universidad de Castilla-La Mancha es una universidad consolidada, tiene como ven ustedes magníficas infraestructuras, tiene una plantilla docente, investigadora y de persona en la Universidad de Servicios cualificada y con mucho entusiasmo y por ahí el resultado tiene que ser necesariamente bueno, con dificultades pero repito el futuro es espléndido porque es espléndida el presente. Las conversaciones son permanentes con el consejero de Educación en dos sentidos, el pago de la deuda de unos 100 millones de euros que el Ejecutivo Regional mantiene con la Universidad y la necesidad de establecer un marco presupuestario para años sucesivos que permita continuar bajo los mismos estándares de calidad. Por ahora tranquiliza a la sociedad asegurando que seguirán ofertando todos los grados y másteres. Todas las situaciones están consolidadas y deben desarrollarse sin ninguna dificultad especial, con ajustes por decir, pero con futuro esplendido, entre ellas naturalmente la Facultad de Medicina como modelo para la Universidad de Castilla-La Mancha y también la nueva titulación de farmacia que empezará en tercero el año que viene con absoluta normalidad y calidad. Ha desmentido tajantemente rumores de días pasados en torno a la posible inviabilidad de la albaceteña Facultad de Medicina. Sobre farmacia en este campus asegura que comenzará tal y como estaba previsto en el Aulario Polivalente de manera provisional porque la construcción de nuevas infraestructuras, eso sí, está de momento paralizada. El nuevo rector también ha asegurado que se seguirá apostando por la investigación, fomentando además las relaciones entre la universidad y las empresas. Estamos en un campus en el que siempre ha estado el vicerato de investigación, aquí hay magníficos investigadores y lo seguiremos apoyando. Apoyaremos la investigación básica y aplicada con un modelo de gestión centrado en el investigador que le permita sacar sus mayores capacidades científicas y también apostando por la transferencia del conocimiento, por poner en valor esa investigación, porque esa investigación que crean nuestros grupos docentes y investigadores llega a la sociedad a través de transferencia del conocimiento. Por eso hay un directorado nuevo de transferencia relacionada con las empresas que pretende aumentar esa transferencia del conocimiento, aumentar el número de patentes, de spin-off, ahora mismo tenemos en valoración media nacional de patentes nuevas y en ello trabajaremos. Cautela pero ilusión, por tanto, en el nuevo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha que ha aventurado una próxima etapa de mayor trabajo pero optimista.